Uno de los temas que han estado en este espacio en las últimas semanas ha sido lo que tiene que ver con el corredor Chapultepec en la Ciudad de México, la construcción de este polémico proyecto y el próximo domingo se lleva a cabo ya la consulta vecinal que va a definir el futuro del mismo. Hoy invitamos a dos personas que se han manifestado a favor y en contra de este proyecto, se trata del presidente del PVD en la Ciudad de México, Raúl Flores. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Y del integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Fernando Zárate, quien se ha manifestado también crítico de este proyecto. Comencemos muy rápidamente expresando las razones, Fernando, contigo de por qué las críticas al corredor Chapultepec. Muchísimas gracias, Héctor. Un placer estar con Raúl. Siempre es importante platicar y debatir de cara a la ciudadanía. ¿Por qué el corredor cultural Chapultepec no debe ser? Bueno, yo quisiera en primer lugar establecer que no se trata de un diálogo de sordos. Que de lo que se trata en cualquier negociación, como en cualquier proyecto de la ciudad, es crear valor. Y eso implica atender a una realidad social. ¿Qué pasa con Avenida Chapultepec? Un gran número de espacio público que hoy tiene severos problemas de inseguridad, severos problemas de movilidad y severos problemas de ambulantaje, con la consecuente pérdida del espacio social para los ciudadanos. Se hace el planteamiento de un proyecto por parte de ProCDMX, que básicamente es una agencia de inversión para la Ciudad de México, por parte de Simón Levy, su presidente, en el que consta dos temas. Específicamente la recuperación a nivel de las calles, de las banquetas y de algunos otros espacios, más la instalación de un segundo piso, específicamente destinado para comercio, en donde la gente pudiera caminar. Eso, en palabras crudas, es de lo que se trata. Nosotros creemos que a partir de eso hay que debatir, número uno, ¿cuánto cuesta el proyecto? Alrededor de 930 millones de pesos. ¿Cuánto se va a dedicar para el segundo piso? Alrededor de 538 millones de pesos para la estructura. ¿Y cuánto se va a destinar para las banquetas? Alrededor de 86 millones de pesos. Entonces, nosotros creemos y consideramos correctamente que haya una coinversión entre dinero privado y público para que podamos rescatar las áreas, pero no así. El cuestionamiento no es a la coinversión, sino al tipo de proyecto. El cuestionamiento no es a la coinversión, no es al financiamiento, sino a la opacidad y a la poca transparencia que ha existido. ¿Qué es lo que queremos? Crear valor. ¿Qué es lo que queremos? Creando Valor. Unir a distintas colonias y mejorar el espacio para el ciudadano en el Distrito Federal. Raúl Flores, ¿qué opinas de esto que se ha dicho sobre el comandador Chapultepec? Mira, yo opino, primero, que la gente debe conocer las particulares del proyecto. O sea, es bueno que la gente se informe. Están las páginas de internet, hay módulos, hay información escrita que se ha dado y fundamentalmente el ciudadano debe tomar la decisión. Se necesita regenerar el espacio público de la avenida Chapultepec. De cualquier forma, no puede seguir como está. No puede seguir esta avenida principal. Antes de que Porfirio Díaz planeara a los Heisman el paso de la reforma, no el Chapultepec era la vía principal, realmente la que se mojaba en el castillo de Chapultepec. Y poco a poco ha ido deteriorando su entorno urbano. Creo que es una propuesta que trata de recuperarlo. Hay un tema muy interesante, por ejemplo, que creo que se ha explorado poco de cosecha de agua, 13 millones de litros de agua que servirían para dotar a la zona de agua de servicio, que es un concepto que debe utilizar más la ciudad. Creo, efectivamente, que se tiene que transparentar cada paso del proyecto. Lo que nosotros estamos haciendo no es un SIA crítico. O sea, yo tengo, por ejemplo, claro, Héctor, que no es el proyecto, y lo he declarado muchas veces, la centralidad del discurso no es el proyecto. Es cómo vamos a beneficiar la vida de las personas que viven alrededor. Vaul Flores, ¿no se trata de un centro comercial disfrazado de corredor peatonal? Mira, tiene una intervención, sí, comercial, que son quienes van a financiar y apalancar el proyecto, porque algo que se ha insistido es que no hay dinero público en este proyecto, aunque hay que decirlo, pero no es lo principal. O sea, tiene también ciertos espacios, tienen plazas que inclusive van identificados con diversos lugares del planeta, donde se van a hacer diversos capitales del planeta, donde se van a hacer actividades culturales. Pero no es una inversión, no es un PPS depredador del... ¿Cómo se ha dicho? Como se ha hecho. No en el sentido, por ejemplo, se acaba de reinaugurar la línea 2, se no quiere desviar el tema, pero ahí, por ejemplo, no solo se dan la vía, se dan los permisos, sino también se pone dinero. Creo que esos son los peores PPSs. Y aquí la ciudad lo que interesa es que se aporte valor a la ciudad. Solamente decirte que todo lo que se construye, según la ley del régimen patrimonial y servicio público, que es la que regula los PPSs o las concesiones, todo lo que se construye en suelo público pasa a ser público. O sea, la obra, solo por el hecho de construirse en suelo público... Sin embargo, Fernando, hay una concesión aquí que duraría cuántos años y contra la que no se está de acuerdo, privatizar el espacio público, se ha dicho... Es una buena perspectiva la que tomas, es 40 años. 40 años. La concesión. Pero yo aquí exaltaría un punto que dijo Raúl. De lo que se trata es crear valor y de lo que se trata es recuperar ese corredor que hoy está abandonado y que no le sirve al ciudadano. Fantástico. Entonces, yo le tomaría la palabra y diría, mil millones de pesos para un segundo piso y a nivel una reconstrucción me parece no solamente excesivamente cara, sino onerosa para los ciudadanos, sin contar con todos los efectos que se tienen. Pero además Raúl había dicho, lo central no es el proyecto, sino recuperar la calle. Vámonos, adelante. ¿Qué significa eso? O sea, en eso coinciden los dos. ¿Qué significa eso? La vida de los ciudadanos. Este proyecto me parece lo más abierto y lo más sensato que he escuchado yo en varios meses respecto a este tema. ¿Por qué? Porque un proyecto se puede sustituir o no se puede sustituir. Si estamos escuchando a los vecinos, a los interesados, principalmente por supuesto, a los arquitectos, a los urbanistas, a los intelectuales, pero sobre todo cómo está creciendo con la ciudad. Yo te diría, ¿por qué confiar en que las concesiones van a funcionar cuando parques, cuando establecimientos de arquitectura urbana están funcionando hoy privados? Los albercas, espacios públicos, se están en la concesión privada para ciertos vecinos o para ciertos liderazgos en donde no ha funcionado. Sí, se han tenido que recuperar estadios y canchas de las ligas que tenían en su poder, ¿no? ¿Cuántos parques de toda la Ciudad de México no se les han tenido que quitar a los líderes porque cobran el acceso siendo un espacio público? Número dos, lo más sensato que he escuchado en bastante tiempo también por parte del PRD, es decir, estamos abiertos. Fantástico, porque desde un punto de vista legal, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista filosófico, pero incluso desde un punto de vista ciudad, se les ha venido insistiendo al PRD y a la ciudad que abran para escuchar no solo a otros actores, sino a otras propuestas. Si están así de abiertos, nosotros digamos, empecemos a construir un plan B. Y un plan B para que ese espacio lo recuperemos todo. Y tanto gobierno como ciudadanos trabajen en comunidad. Porque lo que hoy más ha dejado este proyecto en los términos que ha hecho es que se dividan los intelectuales de los vecinos de la autoridad. Y nosotros como parte de esa autoridad lo que menos debemos estar persiguiendo es una división entre la comunidad. Bien, vamos para cebar, Raúl. ¿Cuál sería tu conclusión? Ya escuchaste los argumentos de Fernando, ya expusiste los tuyos. ¿Cómo concluyes? Mira, yo concluyo en que, insisto, que la gente se informe, pero además exhortaría a que el proceso se convierta y se mantenga más bien en ciudadano. Creo que se están sobreexponiendo los partidos políticos, te lo he dado mi opinión, pero lo que hoy hemos visto de este volanteo por parte de partidos políticos que tratan de insertarse, de sacar raja... Fuera partidos. Fuera partidos de esto. Creo que sea ciudadano, creo que ese es un gran valor. Que se consulte un tema público de esta envergadura, creo que ese es otro valor que debe prevalecer. Ese es un tema muy importante. No le quitemos valor a algo que los propios ciudadanos han pedido. Hoy me sorprendió enormemente que los propios ciudadanos que motivaron que el Instituto Electoral se metiera, hoy dijeron, es que nos parece que es un gran chanchullo. No, o sea, creo que deben estar ahí y deben prevalecer el punto de vista ciudadano. Se nos acaba el tiempo. Un comentario muy breve, Fernando, para cerrar 15 segundos. Estoy en eso absolutamente de acuerdo con Raúl. Me parece que el ejercicio... Fuera partidos. A ver, el tema de los partidos es la cosa pública y los partidos están interesados por sobre todo en la cosa pública. No coincides en eso. Lo que no creo es que deban sesgarlo. Porque los partidos lo que tienen que funcionar es para la ciudad, no para sus propios intereses. Entonces, yo establecería muy claro que hay ciertos partidos que se han intentado sesgar este tema. Lo que nosotros hemos querido hacer es crear valor. Otros partidos lo quieren hacer. ¿Cuál es la verdadera propuesta? Empecemos con un plan B y eso significa acerquemos otra vez al gobierno con los ciudadanos para que de ahí salga creatividad y ese espacio sea digno para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Fernando, Raúl, por exponer sus posiciones. Ya los escuchó usted si le toca votar el próximo domingo. Sobre este mismo tema, a las 8 de la noche en Milenio Noticias con Néstor Ojeda, va a haber otro espacio de discusión sobre el corredor Chapultepec, pero ahora entre vecinos de la zona. Gracias a ambos. Muchas gracias.